Buenas a todos, soy N y bueno, estamos aquí porque voy a subir al segundo prestigio vamos a ello aquí es ahí estamos un hombre con cabeza de sabueso, no sé entrar en prestigio 2 ahí está y nada, y aprovechar que aprovechéis estos 4 días que vienen ahora hasta el día 23, que hay puntos dobles hasta en Zombies y vale la pena porque se puede subir muy rápido yo creo que intentaré subir hasta otro prestigio más y me voy a desbloquear este caramelo porque sí y bueno, y aprovechando también he acumulado durante todo este prestigio no he gastado ningún liquid así que mira, tengo 36 o sea que puedo usar 12 tiradas así que vamos rapidito a ver si hay suerte me da el que todavía no me ha dado bueno, también vale, venga, sigamos un rebajas ahí por un tubo bebidita esto lo suelo usar bastante así que bien pero quiero naranjas especiales ese no justamente ese no un poco de velocidad a Monti no sé oíate nada ese no no tampoco es el que busco todos los que lo han conseguido que yo conozco lo han hecho con un chicle pero yo prefiero jugar de tres en tres si no nos podemos morir aquí 10 minutos tirando de chicles venga con liquidito venga se cayó el mando ahí está la que me falta ahí la tenemos la de tener todas las ventajas del mapa pero bueno que igualmente hasta que por lo menos no tenga dos no pienso usarla a ver si sale otra de momento nada no ha habido suerte venga, venga me cuesta, me cuesta vale 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 una poción más y eso ya tengo un montón así que también la empezaré a usar bueno nada especial bueno esas también me gustan mucho la que ha salido a la derecha de todo para salvar a tus compañeros y que tengan todas las bebidas y lo tengan todo está muy bien mira gracias a los liquiditos esos tendré otra tirada más total 13 tiradas pues venga la última nada por dos bueno pues vale pues muy bien pues nada esto ha sido todo y nos vemos al otro lado bueno 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 bueno